¡Que busquen a Saúl! ¡Que busquen a Saúl! ¡Que busquen a Saúl! No tenemos hasta el momento ninguna respuesta. Entonces pone solo trabas que tienen que esperar y creo que cada minuto, hora que pase, es un riesgo para el joven. Nos han dicho que ha podido salir del país, entonces también queremos que haya más seguridad para los menores de edad que salen de las fronteras. Es un joven tranquilo, nunca ha tenido problemas en el colegio, él ha estado desde pre-kínder en la institución, ahora él está en cuarto de secundaria y nunca tuvo un problema con ningún joven, con ningún compañero, ni nada por eso. Saúl es un chico tranquilo, serio, tímido, y no sabemos por qué hizo eso de escapar de su casa. No tenía problemas con nadie, era un chico tranquilo, no tenía problemas con nadie. Por qué sería tal vez por sus notas, porque estaba mal en algunas materias y por eso le incitó, pensó que se iba a quedar en el bimés que estaba aplazado y por eso se escapó.